señores la cosa está fea todo el mundo como le digo yo ustedes varios vídeos afilen su machete que la cosa está perdiendo cada vez más fea miren señores apresaron este haitiano que lo van a estar viendo de fondo más adelante ahora que no fueron uno ni dos tengo información de que fueron varios haitianos que agarraron una niña mi gente de cuatro años y ustedes saben lo que le hicieron y aparte de que le hicieron eso esa pobre niña le quitaron la yo le tengo mucha información a ustedes que se la va a estar mostrando más adelante y antes de eso tengo que mostrarle más cosas que han hecho los piti que han revelado señores pero antes de comenzar a contar el señor de todo esto yo le pido de favor que compartan este contenido se suscriban para que este contenido no se pierda en youtube y le llegan más dominicanos porque este contenido es necesario para saber nuestra patria por favor denle este vídeo para que el vídeo no se nos quede en el aire porque si no le dan al vídeo y solamente lo ven youtube no lo va a compartir con más dominicanos que lo que necesitamos para que esta cosa no se queden aquí porque los medios internacionales los medios dominicanos tradicionales hace tiempo que se vendieron por dinero hace tiempo que se vendieron ya a vinader y a su candidato pero bueno vamos a mostrarle esto pero si no vamos hablando lo que está pasando a las romanas que lo que está pasando a las romanas hay que decirlo ahora breve rápido escuchen bien cada dominicano que está aquí en las romanas se designó se está designando lo que es un alcalde haitiano un alcalde haitiano ustedes están escuchando a sí mismo en las romanas ahora mismo hay más haitianos que dominicanos y supuestamente todos estos haitianos están votando por él ya están fundando su propio terreno en nuestro territorio están creando un pequeño pueblo de haitianos en la república dominicana las romanas no solamente las romanas también en lo que en cotuí también en lo que en cómo se llama este lugar en bávaro y hay muchos lugares más que está llenando de haitianos bonados también hay muchos lugares conversación desde ahora y güey le estoy diciendo que todo está lleno de haitianos la cosa se está poniendo seria pero antes de seguirle mostrando toda la prueba de la alcalde haitiano y lo que le hicieron estos infames a esta niña de cuatro años vamos a ver lo que dice te piti que supuestamente ellos dicen que la isla de ellos para que ustedes se vayan entreteniendo viendo esto primero tú sabes por qué ellos se empiezan a hablar todas las cosas feas de nosotros porque ellos saben que tenemos mejores relaciones que en ellos y nuestro país es más conocido que esa gente el país de ellos para conocerles en el campo de haití obviamente mi amor escucha bien milton para para corregir esta vaina tú sabes lo que pasa ello no es un país es un estado dentro de la isla de haití la comprensión del 8.5 dice el artículo 20 tú sabes lo que afirma y dice lo único que da límite a haití sobre la isla es el mal todos amaná la isla saona esos son territorio haitiano esos ladrones delincuentes salvaje a donde tienen país es un estado mira hace un tiempo atrás para ello oye para ello poder entrar con aviones en el país tenían que pasar obligatoriamente por el territorio haitiano para nosotros darle la autorización filmar por ello creo que vienen a hablar ellos siempre ellos siempre hablan dije que 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 no ayudaba con todo el ciclo por lo que significa la palabra dominicana la palabra dominicana significa perro de dios perro de amos perro eso significa dominicano ay mi querido piti esperate señores que tenemos que indagar aquí porque que yo no puedo dejar esto impune tengo que interrumpir y lo escuchen él dice que la palabra dominicano significa perro no 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 tengo aclarar eso aquí la palabra dominicano viene de latín dominicus lo cual significa perro del señor no está diciendo que somos perros literalmente sino que somos sirvientes de dios significa la palabra dominicano no literalmente perro porque entonces muy bruto y no entienden en los significados la palabra latín significa per en latín significa perro del señor que significa como sirviente del señor dominicos y viene decía aquí que nosotros que la palabra dominicano significa perro y está dice el que viene del creol porque esta gente no sabe nada de historia pero sigamos escuchándolo la isla se llama yaiti quisqueya es el nombre original que lo devolvimos cuando les quitamos la isla francia eso desgraciado y luego crearon esa élite de dique dominicano república dominicano para poder hacernos lío para mí son un grupo de gente rebelde que viven en nuestra isla y haití no solamente duró 25 años 22 años reinado volver dando la isla mi hermano completa desde el 1804 al 1806 la constitución del 1805 dice que haití era que dominaba sobre la isla sin embargo nosotros no habíamos puesto una un gobierno para ello al otro lado de la isla es diferente pero de tener dominio sobre la isla completa es desde 1804 en adelante y esto pendejo viene a decir que que solamente fue en el local oye esta gente no puede hablar conmigo con historia mi hermano porque yo yo lo llevo aquí el hijo de desaline yo quiero que la gente que también este vídeo que tienen por lo menos mínimo mínimo más de 50 años me dejan los comentarios ustedes alguna vez escucharon a su padre decirle algún momento que para pasar por haití para un avión entre república dominicana tiene que firmar un permiso en haití porque yo quiero saber que lo que tienen más de 50 años que yo sé que mucha gente que mi contenido tiene más de esa edad que por lo menos me corrobó una vez que yo no escucha esto porque yo creo que esto es totalmente falso lo que está diciendo él aquí y para que ustedes para demostrarse le pondremos uno de los jóvenes dominicanos con la mente más brillantes que hay ahora mismo en lo que esta última década que se llama anjo que ha hecho muchas cosas malas que le han afectado a su carrera pero en realidad es muy bueno y le va a aplicar a ustedes señores todo lo que tiene que ver con esto iba a dejar los haitianos con la boca abierta porque no saben de historia miren en ti para que entiendan que la isla siempre le perteneció república dominicana historiador favorito señores y creo que están aprendiendo los haitianos en república dominicana están estudiando historia de los libros de brujería de ellos ya respondiendo algunos comentarios quiero destacar uno muy importante que dijeron que fue sobre los españoles wow a los malvados resulta que ellos quieren confundir los contextos del mundo el contexto la moral la ética que existía mira cuando europeos llegan a este continente y ven que hay gente y que hay civilizaciones descubren el nuevo mundo occidente y de aquí la grandeza de españa habrá descubierto el nuevo mundo luego se le suman otros países europeos entonces bajo el concepto moral ético y cómo se ordenaba el mundo para ese entonces los hechos que ocurrieron de la conquista y todo eso son cuestionables según la moral del presente pero según la moral del pasado no lo era porque era algo normal que se veía constantemente vivíamos en una época de apogeo en búsqueda de poder y este apogeo se convirtió en un resultado negativo para los indígenas nítido no lo justifica por hay que ser objetivo luego viene españa y en su concientización de la humanidad provee derechos a los esclavos y probó un sin número de recursos para que esto pueda desarrollarse como lo que son un país totalmente diferente por la mezcla cultural que existió nace lo que viene siendo la identidad donde se ve esto reflejado bueno desde el primer movimiento separatista siendo el encargado de este núñez de cáceres es el principal movimiento separatista bro ni siquiera tuvo enfrentamiento fue algo mínimo a los españoles no importaban ya porque los españoles estaban consentizando en toda europa que américa debería ser libre que los esclavos eran humanos y que merecían derechos de por sí proporcionaron recursos para que se construyeran universidades el centro de salud y ese número de cosas sigue si la frase devuelvan el oro no entra en contexto porque eso que se quitó se devolvió de una manera u otra qué pasa con haití totalmente lo diferente haití estaba siendo subyugado por francia los franceses no tienen buena reputación en estos señores y pues la identidad de estos esclavos de estos africanos indígenas etcétera etcétera estaba muy mezclada señores muy mezclada eran personas resentidas que se odiaban entre ellos mismos eran personas que entre ellos mismos no se podían poner de acuerdo y siempre había un líder nuevo y siempre había una revuelta siempre había una necesidad de sangre dicen que haití fue el primer país que se independizó o sí pero tú le llamarías independización a un país que paga por su independencia y es reconocido por el mismo que le sigue sacando dinero país sin identidad esa falta de identidad y las malas decisiones políticas del momento basada en odio y repudio hacia ellos mismos fue lo que lo llevó a que invadieran a la república república que era independiente dique pero no hubo ningún conflicto armado y solamente fue reconocida bajo el mandato de bolívar tú sabes de la gran colombia y ojo con esto no fue reconocida porque él nunca se enteró de la independencia de la hispaniola simplemente fue bajo pretérito de núñez de cáceres como la vez entonces qué pasa con los haitianos que ya no estaban una crisis grandísima porque ya no tenían cómo pagar lo que le había exigido francia porque no pelearon por su independencia lo único que hicieron fue llegar a a negocios acuerdos porque entre ellos no se podían poner de acuerdo ellos mismos era una pelea total entre ellos llegan a este país expropian muchísimas propiedades violan maltratan niños ya cuando había una moral y una ética preestablecida ya cuando el esclavo tenía derechos que bajo el mandato de los españoles se nos consentizó sobre nuestras prioridades como humanos viene juan pablo duarte grandísimo viene la trinitaria nos independiza y es ahí donde nace la identidad definitiva de la república un país que aparte de sus desacuerdos entre socios políticos siempre ha sabido llegar a flote un país que con victimización han querido hundirlo un país con un dictador sanguinario que en su momento en una de las mejores cosas que hizo fue poder actuar en función de guerra ante una guerra silenciosa ante una situación que estaba saliéndose de la mano y posteriormente iba afectando a todos donde todos los países tienen que tener una serie de alineamientos migratorios para que se respete y se pueda organizar bien porque no sirve de nada ayudar a tanta gente y al pueblo que se lleve el diablo porque el tema de una cantidad de personas que existe en un país es un tema muy delicado y en economía tiene principios bien pero bien específicos para poder mantener un orden si eso en algún momento se sobresale solamente no va a afectar a todos tanto a los inmigrantes como a los naturalizados residentes whatever así que por favor haitianos vayan a llorarle barbecue y esta muchacha señora no tiene razón totalmente en lo que dijo aquí la república dominicana siempre pues lo nunca ha dependido de haití en un momento ellos se robaron nuestra isla y ellos confunden como que siempre fue de ellos porque no quieren entender señores si supieran un crítico de historia se dieran cuenta de que la isla nunca fue de haití la isla como les digo primero fue de los taínos luego llegaron los españoles luego los españoles se trajeron a los africanos esos africanos se quedaron en la parte de la isla española del lado de nosotros verdad se mezclaron con los taínos y con los españoles que todavía no se le llamaban dominicano todavía la palabra dominicano no se utilizaba ni existía todavía la palabra domínico y ahí a esa raza era la que en ese entonces eran los dominicanos como nos llamaba dominicano le digo entonces después france llegó comenzó a poder hacer de la parte de abajo de la isla porque y sobrevivieron mucho tiempo robándose el ganado de los españoles y luego después cuando los españoles trajeron los canarios a la isla que para los que no saben esa parte les recomiendo que estudien esa parte de la historia dominicana que mayormente los dominicanos están formando por personas de las islas canarias por eso no tenemos el acento español que tienen los españoles de españa o mucha parte de latinoamérica tenemos este español bien raro y diferente por eso ellos agarraron sabe que comenzaron a hacer y trajeron africano los franceses pero hubo un momento que ya la población africana sobrepasaba la población francesa entonces tuvieron que salir y dejar de la isla el pedacito de tierra que se le signó a francia a esos morenos pero qué pasa que la independencia de ellos nunca fue concretada nunca se la ganaron peleando sino que francia se la dejó y le dijo al que en ese momento era el líder no recuerdo cómo se llamaba nombre haitiano bien raro no lo vamos a molestar siempre y cuando te le paguen su respectivo tributo a francia que supuestamente hasta hoy en día ellos siguen pagando esa deuda y con esa deuda que le pagaron a francia que todavía le pagan a un día le pagan tuvieron que agarrar república dominicana y comenzar a exprimirlo porque sólo que han hecho toda la historia exprimir la república dominicana para poder yo salir de la deuda que tiene pero para que no sepan nosotros ayudamos históricamente a ellos a pagar la deuda que tienen con francia por eso tuvieron que ocupar la isla de nosotros utilizando prácticamente como si fuéramos esclavos porque prácticamente nosotros le pagamos la deuda a ellos pero bueno vamos a hablar de la parte importante que yo sé que muchos de ustedes entraron aquí a ver esto del vídeo de los haitianos que cometieron este crimen atroz señores miren esto vamos a leer esto gente mira presa en haitia a presa nacional haitiano por una niña de cuatro años en sánchez ramírez sánchez ramírez fue apresado en tiempos récord pues la policía la policía lo agarró señores en bola de humo hay que hay que felicitar jefe de la policía hay que felicitar todo el mundo que también lo hicieron bien en sánchez ramírez un hombre mató a una niña de cuatro años en cotuí en cotuí señores fuerte están escuchando fue identificado como jefe pie nombres siempre tienen el pie de 20 años de edad quien le quitó la vida oiga a machi a una niña de la nacionalidad haitiana señores para que ustedes ven que esta gente no son buenos yo no quiero y no quiero aquí hablar ni a darle discursos racistas para que decir la cosa como son como un yo nunca he visto con dominicano una cosa como esa dominicano sin 100 básicamente tenemos probablemente nosotros muchos dominicanos atracan roban hacen cosas así para un niño chiquito de cuatro años yo no he visto tal el primer caso que que pasen cosas así ahora sí ha pasado caso de que hay que decir las cosas como son enfermos mentales donde quiera y han violado y la matado pero machetazos así no he visto casos como es y si hay son muy pocos el lado pero estos casos son muy comunes en la población haitiana por el sector de comenta que todos opinan sobre este caso haitiano yo no le digo más nada solamente le pido que si llegaron hasta aquí comenten la palabra trujillo necesitamos un presidente como trujillo que ponga en marcha nuestro país que nos ponga a mi gente a valer que nos ponga un presidente con lo que se necesita señores pero bueno ustedes llegaron hasta aquí comenten la palabra trujillo comenten lo que ustedes quieran o la queja que ustedes tengan en su vecindario que hayan hecho laitianos quien sea que lo haya hecho que créanme yo leo todos los comentarios y más eso es importante si tenemos otro videíto y lo hagan a mi gente no se hagan a mi gente los comentarios y más eso es importante no lo hagan a mi gente ya no he ganado no he ganado